Y otro episodio más de este podcast, saludándolos, estamos totalmente al aire, así nos pueden encontrar ustedes, Paola Bustamante DJ, en mi canal oficial de YouTube, para que ustedes vayan siguiendo cada ocho días, o bueno, cada quince días por ahora, porque yo sé que cada ocho días vamos a estar entrevistando grandes artistas de Colombia, no solamente de la ciudad de Medellín, sino de Colombia, del mundo, lo que tiene que ver con la música electrónica, con la huaracha, porque obviamente también es una cultura, así que bienvenidos a este episodio, hoy estoy muy feliz, como siempre me van a ver muy contenta de entrevistar personas que hacen parte, digamos, de un reconocimiento especial en la ciudad, digámoslo así, hay que empezar por donde uno nace, antes de presentarlo, por donde uno nace, de donde uno es, la raíz, las personas que hacen parte de todo ese talento local, hay que empezar por ahí, pero si obviamente tenemos la oportunidad de conocer otros talentos, grandioso. Para mí es un honor y es un placer presentar hoy en este podcast a uno de los DJs productores, porque además está haciendo producciones y nos va a contar hoy, uno de los DJs productores más importantes de Colombia y es Andrés Andú. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? ¿Qué más Andú? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Bueno, acá desde mi casa, Icono Club, muy contento. Pero ¿cómo así? Pues que ya le está haciendo cuña a Ico, pero Ico no, no pagó la pauta. Es mi casa, es mi casa. Es mi casa y por eso también, esto es una cortesía, mira. ¿En serio? Sí, claro que sí. Ay, no lo había visto. Ustedes pueden creer que yo no había visto ese licor de ahí. Uy, Sandú, ¿cómo vas a sorprender así? Es de la discoteca, de mí, para ti, porque bueno, hoy vamos a charlar y vamos a contar pues un poco de mi vida, porque hace rato quería hacer una entrevista y hoy contigo, de verdad que me gusta, porque es algo muy, muy profesional. ¿Qué notas, Andú, esas palabras? Vea, apenas empezando y ya, ya medio como nostalgia con limoncito y todo. Gracias a Icono Club, uno de los clubs más importantes de Medellín en cuanto a música electrónica, porque no solamente Guarache. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso, Sandú, ¿cierto? Sí, te quiero contar muchas cosas. Bueno, y salud, salud porque... Bueno, salud. Estoy nervioso, un poquito, la verdad. No, pero yo también. No crea que porque yo llevo 80 años en eso, a mí no me da nervio, pero Sandú, también. Yo la primera vez, una entrevista, ¿has sido oficial, oficial? Sí, la verdad. Sí, en serio. Y en 10 años que llevo esta carrera. Y desde, tengo reconocimiento hace 7, pero yo creo que todo es un momento y este es el momento para hacerla. Cierto que sí, a veces no es como en el momento que uno elige, sino al momento indicado. Sí. Y sabes que, Sandú, ya que me dices eso, la verdad, este podcast estaba planeado hace años. Sí. O sea, incluso desde que yo me retiré de la emisora, la EX, yo dije, voy a hacer un podcast de lo que yo sé hacer, hablar de música electrónica y entrevistar los sesos de acá, de Colombia y del mundo, pues, pero bueno, las cosas también se dieron en este momento, así que gracias, vea, Sandú, Sandú, y me espero... De parte de la casa, ahí con mi casa, que es verdad que este es el club que me ha dado la vida, o sea, mi primera fecha en un club que, digamos, importante fue este, y cuando era el antiguo ícono, este es el nuevo ícono. Este es el nuevo ícono. Antes era diferente, la estructura del DJ era diferente, era acá... Entonces, la verdad, pues, la entrevista tenía que ser acá. Yo hablé con Wangy, que es el dueño de acá, súper contento, medio de una... Vea, acá estamos. Ah, no, pues no va a estar contento, Wangy. Bueno, Sandú, hablando de eso, de esos inicios, porque yo sé que, pues, hay un montón de tela por cortar en esta entrevista, pero, bueno, vamos a esos inicios de Sandú, porque me estás diciendo que llevas 10 años y mucho más reconocido hace 7 años, pero entonces, ¿cómo empieza Sandú en todo este tema de la música electrónica y de la guaracha? Porque yo sé que también estás tocando guaracha. Esos fueron mis inicios, no, la verdad, fue muy bonito porque, a ver, tenía... Tengo una tía en España que aún vive allá y vino una vez de visita, estamos hablando de hace 9 años, yo ya descargaba mi música, cuando eso eran CDs, descargaba mis CDs para escucharlos en el equipo de mi casa. Entonces, estábamos en el centro de compras, nos llevó de shopping, y mi tía, y estábamos en la cascada, allá donde venden todo esto de electrónica y me dijo, ¿qué quiere? Entonces, yo le señalé y le dije, ¿qué quiero esto? Era una Gemini. Un regalo baratico. Ella, de pronto, pensando que un cablecito, algún, no sé, un cano, un dos por uno. Era una Gemini, tres mil seiscientos. Imagínese, ¿cuánto valía en ese tiempo, Sandro? Valió seiscientos mil pesos. Seiscientos. En ese momento, vendría siendo que millón quinientos. Sí, claro. Y yo era un seiscientos mil y muy contento, empecé a practicar porque nadie me enseñó, practicando solo. O sea, tú eres un DJ empírico. Empírico, de cero, totalmente empírico, pero ya sí estudié luego, pero producción. Ajá. Empecé regalándome las fiestas del barrio, pero yo iba hasta allá, venga, tengo esa consola, vamos a tocar un rato. En unas partes me decían que... ¿En serio? Sí, claro. O sea, me imagino que tenías como el bolsito, llegabas todo equipado. No, yo preguntaba y me decían que sí, nos íbamos por allá. Pero entonces, ¿qué hacías todo el trabajo? O sea, llegabas, hablabas con el portero, ey, pana, colabórame. No, pero fiestas de casa en el barrio, en el cual no había portero. Entonces... Yo pasé aquí de discotecas. No, nada, discotecas fue ya después. Ya, es más difícil. Bueno, empezamos así, luego en unas partes me decían que sí, otras que no. Empezamos, empecé a tocar puertas en los barrios, así en las fiestas de casa, y en unas partes me decían que sí, otras que no. Y bueno, así me fui yendo, me fui yendo, hasta que ya luego pude tocar en Aula 69, que fue la discoteca. Sí, al frente de la Luis, amigo. Al frente de la, todavía existe. ¿En serio tocaste allá? Ah, Fabián es amigo mío. No, amigo, pues que nos llamamos, pero fuimos muy buena amistad. Todavía existe Aula 69, en serio. Sí, ya, no sé, los viernes era electrónico. Sobrevivió a pandemia Aula 69. Sí, es un barcito, sigue siendo un barcito. Sí, no, es que yo me acuerdo, o sea, el que no pasó por los parches al frente de Luis, amigo. No, esa fue... No tuvo adolescencia. Pero antes de eso, toqué mis inicios, inicios con discoteca fue, así pues, discotecas pequeñas, fue en Santo Domingo, sabio. Ok. Que tenía una amiga, que el papá tenía un, se llamaba como una heladería en ese tiempo. Sí. Entonces, ella le dijo que no, que hicieron una discoteca, le pusieron avatar y me llamaba allá. O sea, yo me pagaba los pasajes y yo me iba con la consola que tenía. ¿Qué importa? Me emborrachaba. Eso, media de guaro, Isabel. Media, no, era la garrafa. Ah, bueno, no, sí, madre. La garrafa que sea. No, o sea, no, quiero mencionar a Mayra que me apoyó mucho. Mayra todavía, ella incluso que está practicando por la DJ y por ahí, pero Mayra me ayudó mucho, estuve mucho tiempo allá. Luego, la gente empezó a ver mis publicaciones en Facebook y que yo era DJ y como tal. Y de ahí me habló un amigo mío que se llama Miguel, que ya no está, pues, ya no vivía acá, que hacía los eventos en Copacabana, que eran las primeras fincas de allá de Copacabana. Me ensayó allá y él también tenía unos barcitos por allá en Florida, en Bello. Y ahí me fui yendo, me fui yendo. Luego, pues, la verdad, la mamá del niño, que en ese momento se llama Daniela y mi hijo se llama Matías, quedó en embarazo yo teniendo 15 años. Sandu, venga, en serio. Espere, espere, espere un momentito. Usted me va a decir que usted fue papá a los 15 años. O sea, usted embarazó a la mamá de su hijo cuando tenía 14, porque si nació a los 15, si a los 14 está todo contentico ya. Madre yo un poquito, madre yo un poquito. ¿Qué dice la mamá de Sandu? Madre yo un poquito. Me imagino que ese niño debe ser igual la ñaña como usted. Sí, ya tiene 15 años, es un niño. Y le gusta la guaracha, la electrónica. Y la que nació con, incluso ahorita compartí en Instagram, nació con otro arte, que es pintar. Y lo hace, lo hace. Y lo apoyé mucho. Arte, lleva arte, ¿no? Yo le pagaba las clases a él, las de cuando tenía vacaciones, las vacacionales, para que explotara ese talento. Y eso es lo que, es el proyecto de mi hijo con él, es explotar ese talento en TikTok. Ahora que todas las redes están tan activas, es un proyecto que tenemos ahí. Venga, Sandu, me da curiosidad algo. Si tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Daniel Matías. Daniel Matías toma la decisión en algún momento y te dice que quiere ser DJ y lo apoyas. De una, obvio. Que sea el mejor. De una, tiene todo mi apoyo y se lo he dicho, el día que usted quiera entrar en la música, yo estoy acá. Porque ya sabe yo quién soy, ya ha visto, ya ha visto cuando en los centros comerciales me han pedido fotos, entonces él, porque hoy. No, yo he visto que Sandu es una celebridad. Incluso cuando llegamos acá a Icono Club para hacerle la entrevista a Sandu, yo me estaba apenas bajando del carro para conectar equipos. Y le estaban ya pidiendo fotos y yo no jodaba, Sandu, en serio. No, ese es fácil. Es demasiado famoso, la fama. O sea, ¿crees que te ha afectado como de cierto modo en algún momento como tanta fama, tanto reconocimiento, tanta popularidad? Mira que es muy bonito porque yo nunca soñé o nunca soñé con estar a tener fama, no. Ha sido muy bonito porque yo con la gente siempre he sido bien, una foto, todo, pero en algún momento afectó muy fuerte mi carrera, muy, muy fuerte. El dinero que uno tenía con la fama, porque yo soy de Robledo, mi hogar es Robledo, de Llorizonte. Y yo, por decirlo así, yo veía en la televisión una ciudad, un país y yo nunca me imaginé, pues, estar allá tocando. Estar allá o visitarlo, no. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero que uno va cogiendo y todo es un conjunto porque estuve soltero, no. Entonces, las mujeres, uno es el centro de atracción de una discoteca, si uno toca bien, pues, la verdad, lo admiran a uno. Y dice, o sea, que todo eso gusta. Entonces, ¿qué pasó? Que todo ese conjunto de cosas hicieron que yo me desenfocara a lo que yo quería hacer realmente. Pues, un DJ reconocido internacional me desenfocara en la fiesta. En la fiesta y caí las drogas un tiempo que la gente, la gente lo sabe y ya lo pasé, ya lo viví y ya estoy acá de nuevo enfocado dándole. Sandu, bueno, ya que mencionas esa parte que quería dejarla como un poquito para el medio. Bueno, te pregunté como muy puntualmente el tema de que crees que esa popularidad de un momento a otro afecta, como que, ah, soy Sandu. ¿Te pasó como que...? La gente cree que sí, pero realmente no. O sea, yo en la discoteca, yo llego, yo llego serio, llego en lo mío, a mí me gusta decir bien, me gusta estar siempre, pues, así calado, todo. Yo llego y la gente a veces cree que no se me han tan creído, pero he tenido la oportunidad de encontrarme con otras personas que creyeron eso de mí en otros eventos o así o en un privado y tratar de hablar. Y me han dicho, hermano, es que usted es una persona, la verdad, muy diferente a lo que creíamos. El ego se subió en un tiempo, como al principio. Pues yo creo que es inevitable, de todas maneras, como que cuando llegan un montón de cosas y componentes a los que tú no estás acostumbrado. Y de hecho, en la primera entrevista que hicimos en este podcast, hablamos de eso con Dani Masi, Dani Masi le di un mensaje como, no a ti, porque tú ya llevas trayectoria, pero le habló a los nuevos DJs que vienen y no se vayan a dejar llevar por la fama, por esa popularidad, porque entonces se les rayan, pues se rayan. Y es verdad, o sea, eso tiene lógica. Porque a uno le entra plata, entonces uno, pues, ya se compra más cosas, entonces quiere menosprezar a los que no tienen. Creo que es más que todo como eso, porque uno con fama y con ego, hay veces pisotea a la gente y creo que no debería ser así. Pero te pasó, o sea, ¿sientes que llegaste a menospreciar a alguien o a pisotear a alguien por esa fama, por ese reconocimiento? Pero al principio, de pronto al principio, cuando estamos hablando de hace cinco años, yo soy reconocido más o menos de así, bastante, hace siete. Al principio, ya veo creo que uno va madurando mucho en eso y gracias a Dios, ya uno sabe lo que es, sabe la posición en la que está, y antes al contrario, trato de apoyar mucho a los nuevos talentos. Sí, y eso está chévere. O sea que yo en este momento estoy con la nueva versión mejorada de Andrés Andú. Sí, sí, no, de todos los años a Dios. Positive Energy. Yo creo que... Positive Energy. Positive Energy. Sí, y eso lo vamos a hablar porque ella fue la que me hizo la cuña, por si no lo sabía. No, 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 es que a mí me hacen un... Ve, los DJs que han pasado por acá me han hecho cuñas con eso. No, 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 porque por esa cuña, la verdad, fue de las mejores cuñas y también tuvo un problemita ahí por ahí. Ah, hay que hablar de esa polémica. Una polémica. Después hay que pedir disculpas a la nivel nacional. Sí. Sí, pero no, espere, espere pues, nos tomamos este Sandú y chismoseamos de eso porque realmente yo me di cuenta, Sandú me contó, el mismo Sandú. Sí, 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 yo creo que él me dijo como que, hey, Pau, nos va a tocar cambiar ese pisador, nos va a tocar cambiar ese pisador porque tuve un inconveniente, ya vamos a contar con quién. Una persona muy importante en la escena, muy, muy importante, que incluso yo crecí, viéndolo a él tocar, crecí, la admiro mucho, somos amigos ya después de todas las cosas que pasaron. No, pues es que eso es una bobada, pues a mí me parece que eso es una bobada. Salud, Sandú. Salud. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? A ver, yo en otros podcast he hablado, bueno, mucha gente sabe que yo soy voz comercial, que trabajé muchos años en una emisora que se llama La X, cuando era música electrónica. Y, pues, de hecho, cuando yo, digamos, salí de la emisora, renuncié, me puse a hacer como otras cosas, entre ellas le empecé a grabar voces a los DJs que en ese tiempo estaban saliendo. Entre ellos, Andrés Sandú. Sí. Él una vez me dice, Pau, necesito unos pisadores, pero te voy a dejar el gusto tuyo. Y eso fue el error, ¿no? Yo solamente le dije, quiero uno que diga Positive Energy y otro que diga Andrés Sandú. Pues yo ya tenía otro, pero quería, pues, como otro nuevo. Ajá. Porque Positive Energy empecé a hacer unos sets que se llaman y se llamaban así, Positive Energy. Entonces le dije, quiero este par de cuñas, cuánto me cobras, bueno, cuadramos, todo, y ya, hasta que me lo mandaste. Entonces, bueno, él me dijo, vea, yo quiero este, pero te voy a dejar los otros a tu imaginación. Y yo, bueno, hágale. Y le grabé uno que decía, Sandú, podme a bailar, algo así. Sí, sí, ese es. Y resulta que DJ Tuzo, que era el que estaba hablando ahorita a Sandú, que él también está súper invitado a este podcast. Entonces, resulta que había un pisador que DJ Tuzo utilizaba y decía, sí, yo no sabía. Pues la verdad yo no sabía porque si yo hubiera tenido eso claro, no hubiera grabado eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Sandú? No, no, siendo la verdad acá, ante Colombia, yo creo que esto la van a ver en muchas partes. No, Tuzo se disgustó un poco porque él tiene una cuña, yo la verdad tampoco lo tenía claro. No he escuchado pues los sets o en vivo el pisador de él que decía, Tuzo, ponme a bailar a la gente. Con la voz de Juan Quis. Ponme a bailar a la gente. Que es el locutor de Radioactiva en Caracol Radio. No, Tuzo me llamó súper enojado, de bro, yo está mi cuñata, yo no, no, cálmese, cálmese que eso. Pero venga, es que el Tuzo tenía eso estipulado, lo tenía ya. Creo que él no ha dicho que lo haya registrado. En notaría. Creo que él no ha dicho que lo haya registrado. No creo, pues no creo, la verdad no creo. Y yo quiero mucho al Tuzo, lo admiro, lo respeto, pero tampoco, me parece que es una bobada. Bueno, no, igualmente yo respeté. Pues es respetable, claro. Yo respeté, yo le dije, bro, qué pena contigo. De pronto que hubiera sido una cosa tan mediática, porque yo me acuerdo cuando Sandú me escribe y me dice, no, Pau, eso no. O sea, como todo asustado y yo, pero tranquilo, no pasa nada. Ah, se borra, no la tires más. Pero el respeto que se tiene ante el papá, porque también dicen que el papá es Tuzo acá en la escena, no, me dio mucha pena, me dio susto, todo un poco. Y incluso le dije, no, bro, yo mañana hago un video disculpándome ante Colombia. Y así fue, así lo hice, y así quedó, y otra vez amigos y ya. Pero venga, yo no me estoy riendo por nada malo, no, no, sino que me da risa porque yo también conozco el Tuzo hace muchísimos años. Y pues me parece que era algo muy pequeño como para de pronto haber sido algo tan grande, pero bueno. En fin, ya no está sonando, Pau, me va a bailar. No, ya no, ya no va a sonar. Ya tienes otra voz, Sandú. Pero bueno, no, tranquilo, tranquilo, Sandú. Tengo las dos mismas voces de siempre, la tuya y la pasada. No, no. Mentira. No, no, te había hecho. Tengo por molestar. Bueno, Sandú, ¿qué piensas tú referente a la movida en este momento de la guaracha en Colombia? A ver, yo lo tengo muy claro, a ver, ¿qué pasa? En Colombia como tal, la guaracha ha tenido una decadencia. ¿Por qué? Perdón, porque ya muchos, ya llevamos muchos años escuchándola. ¿Qué pasa? Que la guaracha, hay pocos productores, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no sale música muy constante como el techno, el tech house. Entonces, la gente obviamente como está en la rumba tanto, todo el tiempo, cansa de escuchar las mismas canciones. Yo toqué guaracha en mis inicios, la verdad, la amo, pero ya no la toco. La amé con todo mi corazón porque me dio la fama, me dio todo lo que tengo en ese momento. Todo, todo, todo. La fama, el reconocimiento. El reconocimiento, la experiencia. La experiencia, todo eso. Los viajes, los lugares donde conocí, los países, el público que me firmó con todos los celulares, arriba. He entrado a una discoteca de Bogotá porque la guaracha, si eres, causa mucho furor. Causa mucho furor. Entonces, me tocaba entrar con seguridad. Así, así, así. Entonces, es una película que uno se vive y la viví de la mejor manera. Que caí en ese momento de las drogas, pues sí, caí y volví y me paré. Muy bonito porque me paré de una forma muy especial que me fue a administrar una discoteca en Cartagena y, no, pues allá me relajé, hice las cosas bien y volví y surgí, ¿cierto? Pero la guaracha la seguía tocando. Entonces, ¿qué pasa con la decadencia? Acá en Colombia he caído mucho, pero porque ya la hemos escuchado demasiado. Está saturada. Está saturada. Yo creo que pienso que está saturando mucho o saturó mucho porque ya es algo que ya se está viviendo. O sea, saturó demasiado a la audiencia. Y llegó, han llegado muchos, entonces han llegado la nueva generación de los DJs que vienen como con otro, con un tech house muy contundente, muy rumbero y tienen las acapelas de la guaracha. Es que pasa, es una combinación de nuevos sonidos muy buenos, más adultos, por decirlo así, porque igualmente la gente de la guaracha que se la ha ido, ya somos más adultos. Yo empecé desde los, en la guaracha así como tal, 20, 21 años. Así ya, pues cuando, y ya todo ese mismo público ya tiene 30 años y el oído madura, pues yo lo pienso así. No, ya de pronto uno se cansa como ese mismo taque, taraque, taque. Sí, y sea respetable, por ejemplo, como ahora toques el icono de la guaracha, es mi parcero y la sigue rompiendo, porque ¿qué pasa? Que en otros países... Exacto, o sea, hablando, por eso yo te dije Colombia, porque yo sé que a nivel de Latinoamérica y bueno, incluso ahorita me estabas contando que en España tocabas, o sea, fuera incluso de Latinoamérica, se está pegando apenas la guaracha, pero acá, o sea, hablando de acá de Colombia. Acá ha tenido una decadencia, hay que ser realistas, porque he tenido ese tipo de... Esa misma conversación la he tenido con muchos DJs, que pues sí, hablamos de eso, pero acá en Colombia, allá en lo que está en Chile, está re pegada. En Argentina, Samantha Duque la está pegando duro. Pues ya en otras partes, en España, no tan pegada, pero para público colombiano. Nosotros fuimos a tocar allá, pero para público colombiano. Entonces... No, Samantha Duque, pues ya pasó por acá, por este podcast, y Samantha Duque es una fiel representante femenina del género de la guaracha. O sea, yo siento y pienso que puede que esa guaracha muy popular llegue hasta cierto punto, pero la guaracha ya muy bien producida, muy empresarial, muy profesional, va a prevalecer. Sí, claro. Eso de que, a mí sinceramente, que le ponga que el freseo, que el navegue, otros géneros, no, porque además, yo soy de las que digo que no, eso no, ni subgénero, eso no es nada. No, eso no es nada. Yo pienso que si la guaracha, que a mí, yo ya llevo como tres programas diciendo lo mismo, casi no me gustaba, pues como ese seudónimo de guaracha, si lo hubieran dejado simplemente como tribal house, eso hubiera re, re, re evolucionado y hasta más. Para mí, personalmente, también, es que no se escucha, pues no se escucha serio, es para mí, o sea, es que no se escucha como serio, guaracha, o sea, suena más serio si tribal house, o sea, para mi concepto. Claro, es que sí, el tribal house sí hace parte de, se desprende realmente de, incluso de un subgénero de electrónica. Yo digo que es más que todos por los que criticaban, entonces no decían este guarachero, así se quedó. Por eso, no, exacto, porque precisamente la guaracha ha estado muy estigmatizada, o sea, yo creo que hay mucho público de guaracha acá en Colombia, pero hay otro público que, digamos, de cierto modo ha sido como el que es la contraparte, como que no, yo rechazo eso tan mañe, eso tan maluco. Pero, pero ¿sabe qué? ¿sabe algo, Sandu? Yo nunca he criticado la guaracha, sería absurdo yo criticar la guaracha. Yo lo único que critiqué en un comienzo fue el nombre que le pusieron, porque yo, si hubiese sido tribal house, normal. Yo en algún momento daré mi entrevista, y eso va a ser exclusivo, porque yo voy a hablar, yo, yo sí puedo hablar del nacimiento de la guaracha acá, porque incluso muchos de esos DJs sonaron en la X, en ese tiempo. Creo que es que, lo que pasa es que los criticaban mucho, y ahí como es la vida, criticábamos mucho, y cobrábamos más. Por eso. Y llenábamos. Sandu es que esa era la cosa. Me tocó ventas en Bogotá, donde tocaba para mil personas en Bogotá. Pues yo tenía colegas, colegas, incluso que trabajaban en la misma X, y yo me mantenía peleando con ellos. O sea, yo no defendía el seudónimo de guaracha, no, porque no me gusta, lo digo abiertamente, no me gusta ese nombre, pero yo discutía mucho eso, porque yo decía, ellos le dicen guaracha, pero eso es tribal house. Y el tribal house es un subgénero de la electrónica ochentero, busquen Google, a ver, busquen Google, infórmese en Wikipedia si quieren. Nos llevamos bien con la guaracha, y la verdad, cobrábamos pues súper bien. Incluso yo por ahí, ahí, qué coraje que cinco palos. Pero le voy a contar algo, le voy a contar algo. En ese tiempo eran mentiras, y ahora internacional no son cinco, sino que son ocho. Venga, bueno Sandu, ahora mencionando ese, pero es que ese Sandu se me adelanta. No, yo no puedo creer que invite a gente que se entreviste sola. Hay muchas cosas por adelantar. Otro, otro. El ultimito, porque la verdad, eso de los cinco palos generó mucha controversia. Yo creo que eso fue como un en vivo que hiciste Sandu, ¿cierto? Chile, Chile. Y sabes que yo había hecho eso por lo menos famoso. Bueno, el contexto. El contexto fue que Andrés Sandu estaba haciendo como un live en sus redes sociales, y le preguntaron que cuánto cobraba él en ese entonces. O sea, yo les estoy hablando de por ahí siete años, Sandu. Yo estaba, me llamaron para Chile. Era la primera vez que yo iba a Chile. Con el gato, parece que el pasero todavía está trabajando. Para el Teatro Caupublicano. Tocaban en el Teatro Caupublicano. ¿Qué pasó? Que yo hacía muchos en vivos por esos días. Hacía muchos en vivos y la verdad, no eran tan llamativos, eran poner bobadas. Sí, sí, sí. Pero eso llama la atención, porque además era un artista o es un artista reconocido. Entonces, no es que sean bobadas. La gente simplemente viéndolos ahí, ya. Entonces, ¿cómo es que yo hice un en vivo? El parcero quería que yo tocara un ratico ahí en el apartamento de él. Mandamos atrás a las dos mil. Entonces, resulta que ese día me dieron algo que me enloqueció un poquito. Y yo empecé a tocar y hice un en vivo. Hice un en vivo, pero yo no estaba en mis cinco sentidos. Yo empecé a hablar y que no, que era bueno, que Sandu. Entonces, yo era así, era muy lámpara, muy lámpara. O sea, sacaste lo más nea. Sí. Entonces, por ahí preguntaron un comentario que yo no leía mucho y la gente comente. Y alguien que comentó, ¿y cuánto cobran su? Entonces, yo, cinco palos, dos mil quinientos dólares. Imagínese, en ese tiempo, dos mil quinientos dólares eran cinco palos. No, eran cinco palos. No puedo creer. No eran cinco palos. No, no, Sandu. Bueno, la cosa fue que el contexto es ese. Sandu dijo, yo cobro cinco palos y eso se volvió como... Porque realmente dos mil quinientos dólares eran como siete millones, seis. Sí. Entonces, era menos, no me acuerdo bien. No sé en ese tiempo cómo estaría el dólar. Entonces, estaba diciendo ahí una bobada, la verdad. Y ya la gente cogió ese pedacito y ya, o sea... Lo subieron a YouTube. Sí, yo me acuerdo. Le hicieron memes. El DJ de los cinco palos. Le hicieron memes. O sea, eso fue tendencia. Sí, yo me acuerdo. Fue tendencia. Pero la verdad, gente que tiraba acá, otra gente que me escribía al interno a gozarme, a hacerme la mala, pero yo me lo he parado la vez. Pero para que vean, no cobraba ni siquiera cinco palos, cobraba más. No, no, en ese tiempo. No, ahora, ahora, ahora. No, en ese tiempo. Me pagaron en ese tiempo 500 dólares por esa presentación. 500 dólares, pero yo no sé. O sea, Sandu, ¿sabes que cuando usted salió a decir que cobraba cinco palos estaba chicaneando? Eh, tú no sé. No estaba en mis cinco... No, oiga la verdad. Chicaneando... No, oígame ya la verdad acá. No estaba en mis cinco sentidos, es eso. O sea, en tus cinco sentidos te engañaron y chicaneaste que te ganaba cinco palos. Sí, sí, sí era un sueño que yo tenía, no sé. No, pero ¿sabes que todo eso es atracción mental y ya está cobrando ocho palos? Pero ni internacional, no internacional. Por eso. ¿Somos a las dos nacionales o a otros precios? Internacional y cuadrado. No, escriban ahí a la manager que es Taomi de Mor. Taomi de Bogotá, saludos para mi. Taomi de Bogotá. Y porque además, Taomi... Mi nueva manager, es nueva, ¿no? Es tu nueva manager y es también una DJ reconocida de Colombia que dice, bueno, yo también voy a tener mi equipo de DJs, pero usted es el all-star de Taomi. Sí. Yo le voy a decir, vea, la verdad. Obviamente, yo le grabé las voces a Sandú hace muchos años, lo conozco hace muchos años, pero a mí me escribió la manager de él. Me dijo, hey, Pau, qué bacano lo que estás haciendo con el podcast. Yo quiero que entrevistes a mis DJs, pero vengo a hablarte de Sandú y yo, bendito sea mi Dios. Pues yo conozco a Sandú, pregúntele por ese Positive Energy, a ver qué le dice. Sí. Pero bueno, y yo dije, no. No sé, justamente estábamos en la habitación, estábamos en Cincele, sube ese video de mi semana pasado y yo vi lo de la entrevista con Dani Masi. Y yo, ay, mira qué bacano, escribíle a Pau, hola, porfa, porque yo ya no tenía tu número, escribíle, porfa, a ver si la hacemos, que yo la conozco, ella me hizo la cuña y ahí mismo te escribió. No, y eso fue inmediato, yo le dije de una, ¿cuándo va a estar por acá Sandú? Porque yo sé que Sandú está viajando demasiado, entonces obviamente cuadrar como acá en Medellín, iba a ser complicado, pero un saludo para Taomi, porque además yo sé que es una DJ muy talentosa y ya está de DJ moviendo un montón de artistas, pero a Sandú. No, no, lo está haciendo muy bien, le voy a decir por qué, porque toma la iniciativa de las cosas. Porque mira que ella, cuando me sorprendió, íbamos a tocar en Bogotá y cuando salí yo, tenía un conjunto de Sandú que ella mandó a hacer. O sea, yo no le pagué porque ella hiciera eso, ni le dije que lo hiciera. Ella, cuando salí, es que mira, es que mira gordo lo que me compré. Y me dio la felicidad tuya porque nunca te había pasado tampoco. O sea, como que alguien como con ese sentido de pertenencia con tu marca. Me entigo como manager que es David Escobar, mucho por agradecerle. El parcero hizo las cosas muy bien, trabajamos mucho tiempo, más de tres años. Yo también, él tuvo las gorras de Sandú. Bueno, trabajamos súper bien, pero yo creo que todo en la vida tiene un ciclo. Claro. Y creo que todo, uno siempre quiere estar como mejorar. O sea, mejorar en el sentido de que si una persona ya cumplió su ciclo y no quiere de pronto evolucionar, uno debe buscar a otra persona para que la carrera siga surgiendo. Porque es que esta carrera, yo digo que yo voy muy bien y los DJs me admiran, pero falta demasiado. O sea, apenas llevo el 10% de lo que yo quiero. De lo que quieres lograr. Bueno, Sandú, por ejemplo, ahorita estábamos mencionando el tema de las drogas y a mí me parece muy importante mencionar eso y hacer como una parte en este podcast. Porque es algo que precisamente con los que han pasado por este podcast se ha mencionado el tema de las drogas. Es algo que con mucha facilidad para el mundo de un DJ está puesto y más en la ciudad de Medellín. No nos digamos mentiras. Medellín está más fácil para la rumba. De lunes a lunes hay fiesta. Entonces está que el Tusi. Bueno, drogas. Están que las mujeres para los DJs en bandeja de plata, que el licor, que todo esto. O sea, todo en exageración. Es malo. Entonces, ¿cómo hiciste o cómo fue que llegó ese momento donde Sandú tuvo ese quiebre y dijo, bueno, lastimosamente tengo que aceptar que caí en eso, pero me quiero salir? Porque desafortunadamente, Sandú, hay muchas personas que entran, pero no salen. Pero no salen. Y eso es lo más fuerte, ¿no? Y lo mío fue... A ver, yo tuve una novia cuando me empecé a pegar. Lleva con una novia de como dos años. Terminamos. ¿Y qué pasó? O sea, el despecho hizo que yo me enrumbara. No, 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 despecho. Entonces sirva otro ahí, Sandú. Sírvalo ahí porque no me ponga acá a llorar. Entonces ya es tiempo pasado. Para la nueva, la que fue más nueva, eso es tiempo pasado. Ya es por molestar. No, sí. No, entonces... No, pero Ícono, de verdad que se pasó. No, Ícono, Ícono. Una botella completa. Hubiera sido dos o tres traguitos ahí, pero no... Van a hacer que Sandú suelte ahí la lengua. No, es lo que no se me enrede, por favor. Ahora no se me enrede. No, que se suelte, pero no se enrede. Sí, sí. Bueno, salud. Sí, sí, sí. Bueno, pero tómese López. Ya me acordé bien, bien en qué momento cogí yo la fama. Fue por un set. Que fue el set de uno de cumpleaños, que yo siempre de cumpleaños me hago un set con mi música favorita. Pues yo siempre he sido comercial. He sido comercial y he tocado canciones en los sets que de pronto... No es que me guste mucho, pero yo sé que están pegando. Sí. Y eso es... Eso sirve. Me hice un set que es uno blanquito, que en ese momento tiene más de millón de reproducciones. Tiene muchas. Sí. Pero es viejito ya el set. Me hice ese set en ese tiempo. Pegó demasiado la gente. Me hablaban las señoras por Instagram. Es que mi tía escucha tu set de mi abuela porque tiene una canción que era... De ruido son babilón. Na 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 na. Porque obviamente yo también lo he mencionado en los podcasts y es que... Digamos que parte de la esencia de lo que es Guaracha hoy en día, parte de los clásicos de la música electrónica. O sea, como coger esos clásicos. O sea, la verdad, para mí, el que hizo eso la primera vez lo supo hacer. Sí, claro. O sea, porque le pegó en la fibra a la gente. O sea, le están inyectando madrugas. Un saludo para Santiago. Sí, lo que ya vive en la USA. Ya no está haciendo esto, pero hizo unos... Ni siquiera está tocando. No, ya no. Ya están otros cuentos. Sí, está por allá relajado. No, es que si hablamos Alex Barrera, Eberjara... Hicimos otra versión. Todos ellos fueron los que... Pero bueno, Sandu, estamos hablando desde ti. Bueno, un saludo para el parcero. Siga pues contando. Entonces, resulta que ese se pegó mucho. Yo ya estaba soltero, bien bacano, bien bueno. Entonces, empecé a tocar en las discotecas. Ya tocaba acá en el antiguo ícono. Tocaba en mi dobar. Tocaba acá con Juan Gui. Tenía muchas fechas. Y todo el tiempo, mucha fiesta. Como estaba soltero, mucha fiesta, mucha fiesta. Y, obviamente, probé el Tuzzi. Me gustó. Lo consumía en ese tiempo bastante, bastante. ¿Qué pasó? Que había muchas líneas de Tuzzi, por decirlo así. Y, entonces, toda la combinación de todas esas drogas hicieron que mi cerebro convulsionara. O sea, ¿cómo se dice? Colapsara. Colapsara. Entonces, yo ya estaba en la realidad, pero no era yo. Yo ya... No hacía nada malo. O sea, simplemente, mi personalidad cambió. Yo soy una persona muy tranquila, muy seria. Y ya era otra persona que no era yo. Que incluso mi mamá... Todos en mi casa sabían. Y yo podía estarla en Medellín. Viviendo en Medellín. Y duraba dos meses sin llegar a la casa. Por estar en fincas. En casas de ricos. O sea, estaba viviendo una vida de mentiras. Estaba viviendo la vida de otros. Y... Mi mamá preocupada. Pues... No. Yo oraba mucho por mí y todo. Pero yo sigue haciendo lo mismo. Lo mismo. Gracias a Dios. Dios me dio una oportunidad. Digámoslo de vida. Porque yo ya... Incluso en algunas ocasiones. Estaba chocando con la gente. Yo ya era muy altanero. Arrogante. Te volviste arrogante. Arrogante. Con empresarios muy importantes de Barranquilla. Que no me gustaba algo. Y yo alegaba con él. Así de una forma que... Que incluso llegué una vez a Barranquilla. Y algo me iba a pasar. No sé. Dios es muy grande. No sé. Porque yo siempre he sido una persona buena. O sea, no le tengo envidia a nadie. Apoyo a los DJs. En mi casa siempre mi mamá está bien. Mis hijos están bien. Una persona correcta. Correcta ante todo. Lo que pasa es que le diste entrada a algo no tan bueno que es la droga. Y yo pienso que de cierto modo lo que hace precisamente la droga es como... Y mira que yo no fui de la... Cambiarte la perspectiva de la vida. Y yo no fui de la fiesta. O sea, yo cuando era joven yo era un pelado de videojuegos. O sea, mi vida... Yo fui el mejor de Halo 2. Saludos, 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 Saludos. Saludos. Fui el mejor de videojuegos. Entonces mi mejor no era la fiesta. Yo la conocí fue por la música. Entonces esto me descontroló. Y no, caí en la droga muy fuerte. Gracias a Dios me dieron la oportunidad de administrar una discoteca en Cartagena que se llama Nexus. Por cosas de la vida. El parcero me habló. Y me dijo, quiero meter la música electrónica en Cartagena. En esta discoteca. Se le mide. Y yo, hágale. Mucha gente lo criticó. ¿Usted cómo va a meter a ese loco allá? Porque ya tenía lo de los cinco palos. Estaba por ahí todo loco. Además lo criticaron. Y yo tuve una reunión con él y me dijo, yo creo en usted. Vamos a hacerle. Usted programa. Usted vivía allá porque la discoteca tiene hotel. Usted vivía allá relajado y me programa los DJs. Así fue. Me fui para allá. Entonces como para allá ya no tenía plata para comprar droga. Ganaba muy bien pero toda la me la gastaba. Me empecé a relajar. Pasaban los días y empecé a desintoxicar el cuerpo así sin culpa. Y se empezó a ir todo. Voluntad. 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 Yo tenía dos celulares. Y yo grababa todo pero no veía lo que decía. Y empecé a mirar todo lo que había hecho en ese año porque fue un año. Y yo ahí. Yo decía. Daba pena. Pena de ti mismo. Ajena. Pena. Mucha pena. Y entonces yo dije, no, usted no puede seguir así. Y yo ya tenía una fama bien buena y ya tenía una fama mala. Yo dije, yo otra vez quiero el respeto de la gente. Y lastimosamente no pude seguir allá porque yo tenía fechas nacionales todavía. Sí. Me faltaban cumplir fechas nacionales. Entonces a él no le gustó porque yo tenía que estar ahí todo el tiempo. ¿Qué pasó? Que ya me bajé para Medellín otra vez. Conseguí una novia que era una pelada muy centrada, muy seria. Y ella me ayudó en ese proceso. Como de ya tranquilizarme, de hacer parces, de ir a comer, de... Me acompañaba a tocar. Cosas diferentes, sí. Cosas diferentes. Entonces, ya me relajé en las redes. También cerré la red. No las cerré, sino que las dejé ahí quietas como un par de meses. Empecé a subir cosas más profesionales. Porque yo seguía tocando. O sea, yo seguía tocando. La gente me seguía llamando. Entonces a los shows me llevaba un fotógrafo. Que me hacía el video y yo hacía la película. Entrábamos con la cámara. Claro. Algo bacano. La gente empezó a ver que evolucioné, que ese pelado ya cambió. Llegaba a la discoteca. Ay, partero, como estás de bien. Y todo eso fue que el respeto se volviera a ganar. Y seguí sacando sets muy buenos. Entonces, la gente no pelea contra la música buena. Es verdad. Ey, qué bacano Sandu. Te felicito. Porque además eres uno de los pocos que pueden contar esa historia de que llegaron, entraron al mundo lastimosamente, se dejaron atrapar como de ciertas cosas negativas y salieron de eso. Entonces, bacano para mí. La verdad, súper chévere eso Sandu. Bueno, ahora hablando de música, yo sé que ustedes, especialmente los DJs de, digamos, Guaracha o lo que ya está transformándose en otros subgéneros, promocionan mucho los sets. Y yo sé que les va muy bien como con esa promoción de esos sets. Pero ahora, en este momento, Andrés Sandu está promocionando una canción nueva que viene. Es más, ya debe estar por ahí, por ahí cocinándose esa canción. No, la maqueta ya está lista. La maqueta ya está lista. Pero esa sí es propia desde cero, producida desde cero, no es ningún mashup, nada. Claro. Mira, te voy a contar, acá mucha gente no sabe de la industria de la música cómo es. Y les voy a desmentir un poco a los que pronto no saben. Y les voy a contar, o como a enseñar. A ver, la industria de la música se funciona así hoy en día. O sea, uno es el productor, uno tiene las ideas, pero también existe en Ghost Producer. Que son los que, de pronto yo lo llamo. En español, el productor fantasma. Exacto. Que todos los artistas a nivel de Karol G, J Baldy. Pues hablando del urbano, todos tienen sus Ghost Producer. Y los electrónicos también, porque yo tengo conocimiento. No, no, claro, claro. Entonces, la industria funciona así. Porque pronto yo aprendí a ser muy, muy bueno a la base, pero nunca aprendí a tocar piano. Entonces uno llama a una persona que sepa no tocar piano, se le paga un porcentaje de la canción, pero la saco a mi nombre. Que eso lo hacen varios colegas de acá de Medellín y mucha gente, muchos artistas. O sea, no es que sea algo malo, pues, como para que lo critiquen a nadie, mira este. No, nada. Eso lo hacen todos. Hasta los artistas más grandes tienen Ghost Producer. Y no tanto porque, de pronto, digamos, no sepan producir, sino porque es más fácil porque tienen... Para sacar algo muy bueno. Exacto. Sacan algo muy bueno. Y número dos, pues ellos, los artistas están ocupados en giras, en cosas, en eventos, mientras que el Ghost Producer tiene más tiempo para hacer su estudio y producir. Entonces, igual ellos tienen... Incluso ellos tienen su nombre ahí en la canción. Exacto. Tienen su porcentaje porque la canción tiene un porcentaje de algo legal. Regalías y todo eso. Regalías, algo firmado, algo muy organizado. Entonces se viene el primer sencillo porque yo creo que eso no lo hablamos, que yo pegué algunas canciones. Yo pegué... Bueno, pegué... Yo hacía remixes cuando empecé. Que pegué La Trancada, pegué Dynemons, pegué... Bueno, varios remixes porque en ese tiempo uno... Estamos hablando de cuando empecé. Que en ese tiempo no había tantas cantantes por ahí. Pero sabes que es que me acordé de una canción porque yo también entrevisté a Gozo y hablamos de Chocolate, de DJ Fizz. Y yo dije, claro, la versión de Sandu. Yo hice una versión de Chocolate y tengo mucho. No, pero es que esa... Vea, yo le voy a decir una cosa a Sandu. Sí, sí. Yo, la verdad, llegué a tocar esa canción. No. Porque, a ver, digamos que en la línea mía era más como para el circo y del Tribal House, pero yo toqué muchas canciones de los que hacían Guaracha o remixes de Guarachas, pero la hacían bien. No, la Trancada fue una que... Para más, para más, para más, para más. Esa canción también. No, esa se pegó demasiado. Se pegó demasiado. Incluso gracias a quién? Gracias a Gozo, que me enseñó a producir. Eso no lo hemos mencionado. Que Antonio Bragozo fue mi primer profesor y mi único profesor de producción musical. Me enseñó en mi casa, allá en Robledo. Yo iba por él hasta la casa de él. Venía a mi casa, me enseñaba. Y así aprendí. Yo me iba anotando en un cuaderno todo. Gozo es una leyenda. Y Gozo ahí expliqué y todo. Y Gozo ya pasó por acá también por este podcast. Y yo Gozo, Gozo más despacio que es que... Y estoy con el cuadernito todo como Gozo. No, pero bacano. Eso es bacano porque... Porque estabas como abierto a recibir todos esos conocimientos. No te las creías todas. No, ajá. Muchos de que son empíricos que dicen, no, es que yo me las sé. No, bacano. Como tener una persona que tenga experiencia y te aporte. No, digo, eso yo... Porque vas a recibir esa experiencia de esa persona que ya sabes. Todavía hablamos. No, yo le pagaba. O sea, es que eran clases personalizadas, pagadas. Oiga, ¿cuánto le pagaba? No, mentiras. Ajá. Mentiras gozo. Yo es por molestar. No, me colaboro mucho porque... No, en ese tiempo... Cuando me la he cobrado más, no tenía con qué pagarlos. Cinco palos, no. No. O sea, aclaremos que cinco palos, no. Ojalá, no. No, bueno, él me... Le pagaba... Le pagaba bien. No mucho, pero le pagaba bien. Y a María Gozo, ¿y usted no me contó eso en el código? Sí, a María. Bueno, entonces, gozo. Gracias a Gozo. Iban a hacer mis remixes, pegaron. Y bueno, ya que estamos hablando, que sale mi primer sencillo. Sale, si Dios quiere, para el próximo mes. Voy a mencionar con quién. De mi parcero, Newfest de Bogotá, que es un duro. Y qué bacano que Newfest también pase por acá. De una se le tiene. Newfest sacó Adictetuyo. O sea, si conocen a Newfest de Bogotá, el parcero muy profesional en sus producciones. Nuestro gran producto es Macrobeat. Le hemos metido los tres duro. Y se viene con toda la maqueta. Ya está. Y les voy a contar más o menos de qué se trata la canción. La canción tiene una historia. Se tiene una historia. La... Es de una mujer que es rebelde. Que... Pues que no... Que no le importa lo que diga la gente. Ok. Y hoy en día se vive mucho esto. Porque lo que es el Instagram hace que... Que a las niñas no le importa ni llegar a la casa. De que ven... O sea, antes había más mujicatería. Sí. Y ahora ya son más libres. Entonces escogimos... O somos más libres. Entonces la canción va a ser... No, es que si la escuche... No, es que cuando la escuche... No, pero es que si usted le cuenta a toda la gente. Entonces la gente para qué la va a escuchar. No, ese ya me contó ya. Si Dios lo permite, va a ser un hit. Va a ser un hit. Y le vamos a sacar video musical. Va a ser acá en Medellín. Y bueno, espéralo pronto. No, es que ya debe estar por ahí disponible. Espérenlo, espérenlo pronto. Sandú. Redes sociales, porque además... Venga, venga. A mí me dio curiosidad algo. Yo siempre pensaba yo, Sandú. Eso me suena a mí como muy africano, muy por allá. ¿De dónde sale ese Sandú? ¿Ese es tu apellido? La gente cree que es mi apellido. No, no, no. Es que yo... Yo pienso que es tu apellido. No, o sea, es algo... A ver, le cuento. No, es de los tiempos del reggaetón. Yo fui del reggaetón y... ¿Fuiste DJ Urbano? No, no. Fui... ¿Cantante de reggaetón? No, ojalá. Siempre lo quise, pero lo quise hacer como... No, es que me decían es que el sandugioso. Ah, el del sandungueo. Ah. Se simplificó la palabra. No, Sandú, ¿vos crees que yo había simplificado la palabra sandungueo? No, oye, Sandú. Sandú. Ese tiene que ser el apellido. Sandú. Era Sandú. Pero la gente empezó a decir Sandú y sonaba mejor. Claro. Y lo más interesante de Facebook era Andrés Sandú. Yo puse el sandú. Andrés Sandú. No, y es algo único. Me parece súper chévere. Y tiene mucha recordación. O sea, Sandú como tal tiene... Es un chicle. Chicle, chicle. Es un chicle. Y así pasa con las canciones que son hits, que son chicles. Entonces, bueno, gracias a eso también la gente es único. La gente Sandú, Sandú ya sabe quién es. La tiene clara. Entonces, Sandú, pues bueno, la verdad a mí no sé por qué de repente estas entrevistas se me están haciendo como tan corticas. Cierto. ¿Cuánto...? Venga, hagamos una apuesta. ¿Cuánto llevamos de entrevista? Más o menos. Yo digo que por ahí 35 minutos. Sí. Ya casi va una hora. Sí, en serio. ¿Se puede creer? De una hora, ¿cierto? Yo a partir de los 45 minutos ya cobro publicidad. ¡Ay, madre! ¿Cómo pareces en redes? Como usted se gana 8 palos, entonces ya... ¿Cómo pareces en redes? Me puede pagar. Ahorita se pone una historia ahí, hágale. Me paga con publicidad. Toda la que quiera. No mentiras, Sandú Bea. Los que pasan por acá, la verdad, siento que queda como mucha tela por cortar. Sí, mucho. Mucho para hablar. Pero me encantó haberte tenido acá en ese espacio. Después de que hagas bastantes entrevistas, se puede hacer una 0.2. Todos. No, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay muchas cosas por contar que... No, muchas cosas por contar que quedan ahí en el aire como que hay, ¿no? Y además esta es tu primera entrevista. ¿Mi primera entrevista? La primera. Me equivoqué en un par de cositas, pero bueno, eso se edita. No veo nada. Eso se edita. No veo nada. Porque mucha gente lo ve en la discoteca y de pronto se le da pena acercarse a pedir una foto. Claro. Es como que ese Sandú será creído. Mirale esa pinta tan bonita. Yo veo por allí en el parco todo creído. Esas cadenas. Debe ser bien creído. Entonces es eso, pero realmente la gente que se acerca a mí o se acerca saben que yo siempre la energía positiva porque soy positive energy todo el tiempo. Sandú, ya para terminar, ¿crees que puedes darle algún consejo a todos esos jóvenes DJs que quieren emprender en el mundo de la música electrónica o la guaracha? ¿Algún consejo que le puedas dar a ellos para que no piensen que la música sea sinónimo de droga? Claro que sí. O para que no entren por eso porque tienen muchos amigos que están empezando a tocar y lastimosamente, hay que decirlo abiertamente, la guaracha digamos que ha incitado no solamente la guaracha, la música electrónica y todos los géneros. Entonces usted ve vallenateros drogándose, salseros, drogándose, o sea la droga es para todos. Y hay una frase por ahí muy bonita que dice que la música, la droga no es de la música, la droga es de la gente. De la gente, exacto. Entonces, pero yo digo que desafortunadamente cuando llegó la guaracha empezó como por ahí por los laditos el cruce. Se disparó más duro, por decirlo ahí, se disparó más duro todo. Se disparó más duro, exacto. Entonces, algún consejo que le vayas a dar a esas nuevas generaciones que van a entrar a la música electrónica para que lleguen solamente con su talento, no piensen en nada más. No, incluso yo que lo he vivido ya, conozco casi todo Colombia, me faltan muy pocas ciudades y conozco ya Latinoamérica. Y realmente yo cuando empecé no era por la droga o era por la fiesta, era porque amaba la música. Hoy en día les puedo decir que los pelados nuevos lo hagan porque esta carrera es muy bonita. Yo sé que la mayoría de personas somos del barrio, somos de pocos recursos, pero el conocer el mundo, el conocer las ciudades, las culturas, la comida, o sea, conocer es lo único que queda en la vida y la música te lleva a los lugares más impresionantes que tú jamás piensas que vas a llegar. Entonces ese es el consejo, que lo hagan por amor, que lo hagan por ganas de sacar a la familia adelante, de tener una, se puede soñar de tener una casa, de tener un carro, porque yo nunca lo soñé, nunca, nunca, ni siquiera lo soñé, las cosas se dieron y hoy en día lo tengo y lo aprovecho al 100% a mi familia, soy muy familiar a mi familia, a mi carrito, a mi apartamento lo puse súper bonito, o sea, entonces hágalo con esas ganas de salir adelante, que si se puede, pues ese es el consejo que yo tengo. Sandu, gracias. A ti, a ti. Redes sociales, Sandu. A ver, en Instagram, Sandu DJ, en Facebook. Con Z. Con Z, Sandu DJ, así pegadito. En Facebook, Andrés Sandu, en SoundCloud, Andrés Sandu también, y en Spotify apenas, como viene el primer sencillo, entonces apenas viene Spotify. Oye, pero eso se le va a disparar, Sandu. Si Dios quiere. O sea, se lo predico en este momento. Si Dios quiere, si Dios lo permite, así va a ser. Amén. Y qué más, no, está en Instagram, Facebook y ya WhatsApp, no. Ah, para dar el WhatsApp. No, yo no, yo no. No, yo no. Gracias.